Siempre he dicho que si la vida te da una silla de ruedas, busca una pista de patamar. Me llamo Aaron Fodderingham, tengo 26 años, nací con espina bífida y muchos problemas de salud desde el principio y me dieron en adopción. Me adoptó una amorosa familia que me educó en el Evangelio. Los médicos me dijeron que nunca podría hacer gran cosa ni ser independiente, pero aquí estamos hoy. Hay personas que se acercan y me dicen, ¿puedo orar por ti? O, lo siento. Y yo les digo, no, 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 por favor, no oren por mí, no quiero caminar, esto es mucho mejor. Mi hermano mayor se llama Brian, siempre lo he admirado y me encantaba ver deportes extremos con él. Un día en la pista de patinaje me ayudó a saltar una rampa. Mi padre estaba allí y creo que querían que me lesionara, pero fue genial que mi padre dejara que lo hiciera. Estoy enganchado desde entonces. Empecé haciendo acrobacias. Los niños me llamaban Willis, que significa acrobacia, y al final cambió el nombre a Wills. Cuando lo adoptamos, nos sorprendió su actitud, que considerara que las dificultades que tuvo eran una ventaja para él. Él pensaba, qué lástima que tengan que andar cuando yo puedo ir en silla. Hice mi primera voltereta en silla de ruedas a los 14 años y la primera voltereta doble a los 18. Luego me uní a este grupo de deportes de acción. Era increíble. Aún hoy se me pone la piel de gallina al pensar que recorro el mundo con algunos de los atletas más atrevidos. Empecé a hacer giras casi a tiempo completo. Pasaba más tiempo fuera que en casa. Así que nunca iba a la iglesia. Y con todo ese progreso en los trucos, retrocedí mucho espiritualmente. Siempre estaba deprimido y pensaba mucho en terminar con mi vida. Estaba en un lugar muy oscuro. Pensaba que me habían engañado, que nunca volvería a sentir gozo y felicidad en mi vida. Me he dado cuenta de que el Salvador siempre ha estado ahí. Solo tenía que dar la vuelta. La expiación me ha ayudado en la vida, hasta el punto de que mi silla de ruedas ni me parece un problema. La silla es divertida, pero quizás di por sentado la fuerza que siento en relación con ella, y no solo en mis batallas espirituales, sino también en las físicas. Una de las cosas más difíciles ha sido volver al Evangelio después de alejarme. Diría que el ejemplo de mis padres me ayudó mucho y me ha ayudado a desarrollar mi fe. Fe en un Dios que tiene un plan. Y sería fácil sentir que mi vida es terrible después de tantas operaciones y de ser adoptado. Agradezco a mis padres que me hayan educado así, para que sienta gozo en una situación que tal vez algunos no consideren ideal, pero que yo no cambiaría por nada. Casarme en el templo siempre fue algo que desee y con lo que soñaba. Cada día veo como la expiación influye en la vida de Aaron, cada día. En cuanto nos despertamos, él se pone a orar, a estudiar las Escrituras inmediatamente, o va al templo él solo, porque yo trabajo y a veces no puedo acompañarlo. Siempre intenta encontrar formas de mejorar y creo que es así como accede a la expiación en su vida. Poder inspirar a los niños es uno de los aspectos más gratificantes de lo que hago. Poder ayudar a un niño a considerar su silla de ruedas como algo más que un aparato médico, una forma de divertirse o ayudarlo a mirar más allá y ver todas las posibilidades. Son los niños. Los niños se han inspirado en él. A lo largo de los años, muchos nos han dicho, si Aaron puede hacerlo, yo también. O ahora sé que mi vida no ha terminado, y ven que se pueden divertir. Al aplicar la expiación de Jesucristo en mi vida, cobró mucho más significado. Me ha bendecido de incontables maneras. Estoy muy agradecido por tener esta silla. Me ha bendecido de incontables maneras. Me ha bendecido de incontables maneras. Voy a pert Yup. Lo que sea es muy interesante. Me ha bendecido de incontablesianos para poder aceptar más una silla.